En el día de hoy, lamentable, muy lamentable, pues falleció uno de los heridos en la refriega, en la balacera que se diera en los frailes hace unos seis días más o menos. Se llamaba Alan de la Cruz Romero de apenas 19 años. En aquella balacera, entre grupos y bandas, murió Emelis Rodríguez de apenas 18 añitos. Ella murió en el instante y los otros quedaron heridos y de los heridos él murió en la madrugada de hoy. La Policía Nacional en ese proceso capturó tres. Ángel Ventura, Lorenzo, Eduardo de los Santos. Ángel Ventura tiene 27 años. Oigan las edades. De los muertos y de los asesinos. De la generación a los foques. Ángel Ventura, Lorenzo, de 27 años. Oigan esto. Eduardo de los Santos, de 24 años. Obispo Martínez Leonardo Yendry, de 23 años. Y está prófugo, Alexandre Montero, alias Alex Boy. Ese también de 20 y tanto. Con esa situación que son bandas descontroladas en estos sectores. En el día de hoy murió, pero en el sector de Herrera. Héctor José Díaz Espino fue muerto a tiros en un tema de esto también compartiéndole en frente a su casa. En el barrio Enriquillo de Santo Domingo Oeste. Las bandas están fuera de control. Recordémoslo de Papotrenza y esos grupos en Herrera. Que Herrera ameritaría una jurisdicción privilegiada en materia de lo que son las condiciones que ahí se han desarrollado. Que pareciera que están al margen del Estado de Derecho. De la Justicia, del Ministerio Público, de la Policía y del Estado en sentido general. Bueno, los frailes y esta zona, los frailes tienen tres destacamentos dentro, tres. Y se han desarrollado una serie de bandas que ni la policía ha podido. Que la policía no puede. O no puede porque son incompetentes. O no lo hacen porque se involucran en el delito. En estos días una escuela ni siquiera pudo dar clase. Porque el temor que se instauró en esos días a propósito de estas balaceras. Pues los padres se resistieron a mandar a sus muchachos a la escuela en esos días. O sea, está fuera de control. Fuera de control están las bandas. Y la policía como que no puede. Como que el sistema se desbordó. Como que permitieron una cosa sobre la otra. El narcotráfico. El microtráfico. Los chiperos. Ustedes recuerdan la pareja de esposos que torturaron y descuartizaron y tiraron como pedazos de cualquier animal en un hueco de una cisterna seca. Bueno, estos eran los chiperos los que se dedican a utilizar tarjetas de terceros para desbancar a personas en el sistema bancario. Esos son los chiperos. Bueno, y al margen de todo esto están por supuesto las bandas de los capos del narcotráfico. La policía no puede definitivamente. Y yo lamento tanto esta situación porque con la muerte de Emelie Rodríguez se ha revelado otra cosa. Y es que las morgues de este país, los cuerpos tirados unos al lado del otro después de haberle hecho la autopsia y cosidos, ¿sabe cómo lo cosen? No es un asunto estético. Esos cadáveres desnudos amontonados uno al lado del otro y el freezer dañado. Yo mañana voy a decir aquí lo que me llamó una de la procuraduría de qué es lo que está pasando con el tema de los cadáveres fuera de control y todos los días que tienen que pasar la familia haciendo fila detrás para encontrar cadáveres cogiendo gusanos. Esa es la situación del jodido, del desbaratado. Pero volviendo a lo de los frágiles, mañana yo le voy a hacer una recomendación a Chubasques. Porque mientras todo esto está fuera de control, Chubasques anda buscando un hotel cinco estrellas. Ya lo tiene contratado para entrenar policías. Sol 106.5 Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5 La más interactiva.